Pelota que va a la esquina por encima del travesaño Pone el balón dentro del área Remata Placer y... Eso es lo que se llama un chicharrazo en propia meta No hay duda en este caso se trata de un gol en propia puerta Desde luego Manolo, su entrenador estará furioso